Señores que tal, muy buenas las tengan, hoy vamos a jugar un poco de la canalokia en el servidor de Susakuro Susakuro es un servidor pre-renewal, si no mal recuerdo 50-50-50, tiene unos raids medios Está bastante bueno, vamos a loguear, esperando que no me haya equivocado en mi contraseña No, para nada, bien, tenemos esta interfaz que ya la conocemos Vamos a elegir el nombre Ragnabdild, obviamente, no sé cuántos online tenga este servidor Esperemos que varios, para que podamos interactuar con algunas personas Bien, tenemos, ok, nuestro primer día, día 1 Y tenemos Poring Coins, y aparte nos dieron, creo que varias cosillas de Ok Drops al 100%, duración 30 minutos Ah, no, nada más nos dieron el chicle, y aparte tienen sistema de Rodex Vamos a abrirlo y vamos a reclamar nuestro Poring Coin Que no sé para qué sirvan aquí, pero vamos a descubrirlo Ok, tiene los Fs totalmente transparentes Me agrada, no sé cómo está el audio, a ver, voy a checar, me equivoqué de botón Aquí está, Game Settings Voy a bajarle un poquito Porque está muy fuerte, no sé si se escuchaba Pero yo creo que con eso voy a mantenerlo bien Espero se escuche bien, si no, pues ya ni modo Y tenemos Equipo Nobis, vamos a darle aquí Hola, ya llegamos a Rune Midgard Me encargo de brindar a los nuevos Equipo Nobis básico Algunas pociones y un Garment de Costumes Ok, los resultados para visualizar Tenemos tres, ah, no sé Vamos a revisar Este que es Menin no sé qué diablos Es una mochilita, se ve chida Vamos a ver esta, es una mochilita de un gato negro Y Teddy Bear Que es un osito que prácticamente es el Teddy Bear Que creo que está en las minas Vámonos aquí arribita Este me gustó más, la mochilita Xe Backpack Y aquí está, eso le A ver, y nos dieron varias cosillas Entre las cuales tenemos Nada de pociones, pero tenemos un criatura hat Vamos a ponérnoslo Tenemos Nobis Adventure Tenemos Nobis Fusion Tenemos Nobis World Nobis Splinters Nobis Hood Costume X Backpack A ver, vamos a ver cómo se nos ve Voy a ponerlo Aquí supongo que está en la espalda Y ahí está Ok, se ve bonito Vamos a atacar a este porongo Ah, me va a matar, me va a matar Me va a matar, me va a matar Me va a matar No, 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 quiero descubrir qué más hay Corre, perra, corre Ahí está Ok, bueno, al menos Esperame tantito Vamos a matarlo Porque si no me va a estar moliendo Todo el rato Ahí está Pudrete Ahora sí Ragnabild Hola Soy la Healer Probablemente el NPC más usado Del servidor Estoy en la ciudad Estoy en cada ciudad Y curaré tus heridas Restaré tu SP Repararé tu equipo Roto y también Identificaré tu equipo Solo con cliquear Mi reuso es de 2 segundos Y esto es para evitar Que los graciosos Estén dándome clic Reiteradamente Solamente aquí Podrás configurarme Si en tal caso Decías que te cure Solo con entrar a mi área De visión 10x10 Ok, activar heal automáticamente Sí, vamos a activarlo Has activado el efecto automático Ok, prácticamente Si yo me alejo Y vuelvo a entrar Ahí está Me da auto heal Tengo hoy Este brother Que es Hola Ragnabild Bienvenido al servidor Gracias Me presento Soy Dark Hargold Y aquí me encontrarás Hasta en la sopa Soy el alter ego De un GM Que trabajo el server Mi función es Dar consejos Ayudar con algún leve buff Y presentarme En situaciones clave También la paso bien Aquí Ya me verás Por ahí Jorobando Ok, bueno Vas a estar jorobando Todo el rato También Encanto armaduras Y otros equipos Solo debes encontrarme En el lugar correcto Adelante Espero que la pases bien Al principio es duro Pero después Te sentirás como en casa Muy bien Vamos a ver Que show Que tenemos aquí Tutorial de interfase Sean Que este es el de Inicio Cuando inicias En los servidores oficiales Prácticamente Que es lo que debería hacer Vamos a ponerle Simon 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 Y Ok Me acaba de subir bastante Tutorial de interfase Ah, bueno Aquí prácticamente te explican Que onda con el Ragnarok Yo me lo voy a saltar ¿Por qué? Pues porque si Si tú no tienes el conocimiento del rock Pues ahí sí Te recomiendo que Pues lo leas Y Ah, mira Me estoy dando cuenta Que aquí es el lugar de De novice Pero lo diseñaron bonito Yo Monster Master ¿Cuál monster? Warper A ver qué warper tenemos Tenemos un chavo medio encuerado Enseñando el ombligo ¿Cómo funciona? Tip rápido Sácame de este mapa ¿Qué haces sin ropa? Vamos a preguntarle ¿Qué haces sin ropa? En mis 10 libres vengo a nadar En esta pequeña laguna También puedes ir a la playa de Comodo Si te interesa ver mi six pack Ok XD Ey También soy humano Tengo mis necesidades Jeje Cuídate Ok Y Largo de aquí Ok Vámonos para acá Esta es la job master Y esta que era PvP Warper Ok Y pvp Mira Otra mona encuerada Hola Renabil Soy la encargada de enviarte las zonas pvp Estaré en cada ciudad Podrás revisar tu rank Y acceder a la tienda de puntos pvp Por cierto que allá No me verás en estas fachas Ok Bueno aquí están en la playa Está Muy extraño Bienvenido Ok 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 Job master Voy a levear un poquito Nada más para poder acceder al level job 10 Listo Ya tengo el nivel 10 de job Ok Que es esto A ver Vamos a ver La descripción Dice Switch equipment Swerve Tu actual equipo Prácticamente cambia tu equipo actual Con uno Ya puesto En el equipo alternativo ¿A poco hay equipo alternativo? Ah no seas mamón Ok Ok No me la sabía Bueno Ya veremos después Creo que esto es a lo que muchos le llaman Que con un click Te cambias el equipo Pero pues bueno Ya veremos cada quien Yo no lo utilizaría de todos modos A ver Vamos a subir tantito esto Bienvenido al server Bla 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 Vamos a cambiar de job Vamos a hacernos el clásico tiff Aquí está tiff Y si 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 Quiero hacer un tiff class Ahora Vámonos A ver que hay más de este lado Creo que son puros monstruos Y Si Cosillas así Ay Va a cambiar el creme Y bueno Vámonos a frontera O a la ciudad principal No sé si aquí haya Arroba algo Pero primero vamos a ver Que es lo que tiene el world ¿Cómo funciona? Bla 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 Ok Contanatos Ok Bueno tengo que leerlo Dice ¿Cómo funciona? Los destinos para Dungeons y Fields Deberás ganártelos Entregándome objetos De esta forma Desbloquearás absolutamente todo Susas Todos susas Accesos Desde mi menú Los warps A ciudades Son gratis Te daré Entre 3 a 5 Poring coins Por cada acceso Que vayas desbloqueando Mientras más difícil O raro El requisito Mayor será La recompensa Por supuesto Que estas monedas No son tradeables Evitamos un abuso De multicuentas Restringiendo El trade de monedas No te asustes Con este sistema Quizá te intimide Pero créeme Esto es sumamente divertido Y a la misma vez Productivo Los desbloqueos Se aplican a todos Los personajes De tu cuenta Por lo que solo Te bastará Hacerlo una vez Si no puedes desbloquear No te preocupes Podré seguirte enviándote Pero únicamente A la entrada De los primeros niveles Salvo unas excepciones Como Brasilis Geffenia De Wanta De Wanta Entre otros Con Thanatos Tower Hay dos formas De desbloquear Los 12 niveles Una de ellas Es entregándome Cada uno De los 4 fragmentos De los mini bosses O supongo Que de los Thanatos La otra Es mediante quest Si conviertes Todas las A ver Vamos a ponerla Aquí abajo Todas las llaves En piedra Y las depositas En sus respectivas Estatuas Desbloquearás Todos los pisos De Thanatos Estaré en cada ciudad Brindando este servicio Siempre que quieras Ir a otros lugares Yo estaré allí Suerte Ok Aquí hay Lescard Mira Apareció Lescard Me gustaría ver eso A ver Que más tenemos Tip rápido Que te puedo decir Guardas objetos Que consideras raros Bla 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 Y con los 4 Left Clover Desbloquearás Avis Lakes Ok Bueno Ahí dice ¿Ves esos lunatics De tréboles? Te diré Que con la Raven Carrot Desbloquearás Prontera Fields Y con los 4 Left Clovers Desbloquearás Avis Lakes En tu lista De inventario La pestaña Favoritos Y un botón De NPC Sale Look Todo lo que Deposites Ahí será omitido En las tiendas Cuando vendas algo Esto evitará Que vendas Algún objeto Que necesitabas Conservar Estas son todas Las recomendaciones Que puedo darte Búscame en la ciudad Y descubrirás Cómo funcionó No tiene ciencia Buena suerte Vamos a ver Si aquí existen Arroba Storage Si funciona Y bastante bien Tiene 800 slots Vamos a ver Arroba Die Ok También existe Vamos a ver Si existe El arroba Go Cero Y también existe Muy bien Tenemos varios comandos Funcionables Que nos pueden servir Bastante Ya estamos En la ciudad principal Supongo Que ha de ser La misma frontera Party pvp Pvp normal Hasta 50 personas Mira aquí está La de las fachas Que prácticamente Sigue siendo la misma A ver Está igual de encuerada Aquí tool dealer Vamos a abrir Y tenemos Ok Blue potion Supongo que Va a haber Uvas De 250 Bastante baratas Y flechas Mastelas Entre otros A ver que tenemos De este lado Salame BP branch Battle recruit Ok Plagiaris master Ok Prácticamente es para El stalker O rogue Dependiendo La cafra Configurar canales Son los canales Que están aquí abajo Seguramente A través de job master Platinum skills Universal rental Ok Y de este lado Mushroom man Buenas Supongo que aquí es En donde pueden cultivar Soy un cultivador En mi especialidad Son los hongos Veinte stem Trintum mushroom spores Vein boncar hongos Ah caray Eso está raro No tienes todo lo que he pedido Donde se supone que están Los materiales Ve a buscarlos Supongo que Pues aquí Pone cosas Ah miren Este tiene un costume De alitas A ver si deja ver No No deja ver Requip del Perregister Fruits En mild Requip whisper Y el de abajo No sé que sea A ver Tenemos las banderas Supongo que son las de Goe Hipnotista Y estos son normales Esta también es normal Esta es normal Esta es normal El nombre de Morroc Vamos a ver Aquí Build and reset A ver cuánto cuesta Un reset Elige el servicio Que desees Ok Guardar y cambiar Builds Reset status Reset skills De 250 Que cada uno A ver Y aquí Es el slot vacío Si le doy ahí Clic Nos da Pues nada No hay ningún problema Creo que no te cuesta nada A ver Le voy a poner Nobis Nobis Ahí está Y mi build Ha sido Cambiada Puntos restantes 105 Quien sabe que carajo Pero ahí lo vamos a Dejar A ver más abajo Que tenemos MBP Supongo que es el rank Ajá Y Disguice event Vamos a ver De este lado Supongo que aquí Ha de ser algo Del mercado No estoy muy seguro Ángel de la muerte Que dice Oh cariño Si vienes a mí Debe ser un día triste Bueno más o menos Mi nombre es Cassandra Que horrible nombre Tengo el poder Que se me ha otorgado Para resucitar personas A grandes distancias Pero esa habilidad Tiene un gran precio Para mí Cada vez Me debilita más Ok Para restaurar mi cuerpo Debo Bebo Debo Preparar un té especial Creado a partir de Fire Dust Por eso debo Cobrar un millón Si tengo Alguien necesitado No sé Que diablos Un millón Por favor Vete me has lastimado Más de lo que puedes Saber Ok No entendí nada Supongo que es para Revivir gente Red Flower Vamos a ver Que show Ok No le pego Absolutamente nada Vamos a ver aquí Tampoco le pego nada Vamos a ver aquí Ok Este es un tester De Rompe Imperiums Vámonos de aquí A ver cuánto ha sido el récord Me interesa No ¿Qué hice? Ah Me metí sin querer No Quiero salir Arroba gocero No me puedo salir Conductor de bus Soy el chofer de esta guagua Y te puedo llevar a sitios especiales Selecciona el destino Ah Ok Es una quest Vamos a ver que hay Ok Llegamos aquí Y tenemos varios Varias cosillas Vamos a ver aquí Dark Argo Ah Creo que es el personaje Hola Pero si eres Ragnarville No te vayas a meter en problemas aquí Ah Me va a valer en 3 kilos A ver Costumes Costume Better Mask Ok Este es como el que El que tienen en Rachel Dungeon Black Cat Ears Gangster Scarf Redward Hat Sea Good Protector A ver Gangs Te puedo hacer el siguiente Necesito 5 millones Un Gaster Mask Una Pipa Scarlet Un Tinte malito O sea Un Ore No identificado 10 Amethyst 50 Burning Heart Y 100 Mufflers No quiero nada A ver que tenemos para hacer también Golden Brasselet Snake Brasselet Bueno Brasselet Porque luego me dicen De que no pronuncio bien las cosas Crimson Years Hokage Hat A ver Hokage Hat Ah Está Está más mono A ver Dice Aji más 2 Dex más 2 Int más 1 Ataque más 10 Mataque más 10 Reduce el Casteo 2% Refine Bonus 50 Más de HP Por cada Refine Si está más 5 Pues son 250 Más de HP Y son varias cosillas Ok 15 millones Es muchísimo dinero Snipper Goggles Catalizator No sé que sea Vamos a leer Quién sabe Un arma elemental Con prácticamente Todos los elementos Bueno Casi todos Cada Refine Puede consumir Jailope Del inventario Usa este ítem Si no Recibes el daño No he tenido un carajo Pero bueno Ya después La gente me dirá Para qué diablos Sirve Este ítem No se consume Cuando se usa Pero debes tener Un Jailope En el inventario Para quemar Y hacer funcionar Su efecto Para hacerlo Te cobraré 50 millones Y luego Debes tener Lo siguiente Golden Maze De 2 slots Charm Uy Un montón De porquerías Que Pues no Los charms Se fabrican En la zona De quest Suerte con eso Vale No sé para qué sea La verdad No quiero saber Por el momento Porque se ve Muy locochón Una eternidad Más tarde Vamos a regresar Vamos a regresarnos Ok Zona de quest 2 Vamos a ver Qué hay aquí Curioso ¿Dónde es este lugar? A ver Where Zona de quest 2 celestial Nitén No tengo idea Creo que es especial A ver Cuánta gente hay Diagonal W 29 players En este momento Tool dealer No sé cuándo Se abrió Ahí les voy a poner Este Cuando se abrieron Los servidores Ok Y aquí hay más cosas Aquí están las piedras Que nos pedían Para hacer el ítem Extraño Wow Incrementa Physical daño Infligido De tierra 2% Random Defeat Monster With a bread Blood When Convenas Con Clayto's Cracking Armor Ok Bueno Son muchas cosillas Que puedes hacer Alice Dole Odin Mask Esqueleto Manteo Shark Hat Manteo Me extendí bastante y la verdad el servidor tiene muchísimas cosas que podemos revisar Pero eso ya dependerá de cada uno de ustedes si quiere dar una oportunidad a este servidor Dejo de todos modos en la descripción el link hacia la página oficial del server Igual visita mi página web y todas mis redes sociales que luego estoy subiendo algunas cosillas Yo soy Ragnabill, nos vemos hasta el siguiente video Chao Y hay muchas cosas más